Lo único que te quiero decir es que ya que estás, implica conmigo que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. Te voy a contestar, crees ladrón que todos son de su misma condición, eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú que tú, una persona, matas a una persona? ¿Y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a desaparición de un cuerpo cuando otra persona se te la ha matado? Porque yo, no. Estábamos en el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo y en uno de los momentos había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. El caso de Marta del Castillo Casanueva. Hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Marta del Castillo Casanueva nació el 19 de julio de 1991 en Sevilla, Andalucía, España. Fue la primogénita de Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Cuatro años después, el matrimonio recibió a su segunda hija, Lorena, y tres años más tarde, la familia se completó con Mónica. Marta, en particular, tuvo una infancia feliz. Sus padres se amaban y dedicaron los mejores esfuerzos a construir aquel hogar donde, a su vez, era de gran ayuda y soporte el abuelo materno, José Antonio Casanueva. Que Marta tenía la mejor sonrisa, era algo que no solo ellos declaraban. Cualquiera en el vecindario podía dar fe de ello. Gracias a su dulzura y buen humor, junto con su naturaleza vibrante y divertida, conoció la amistad verdadera a los tempranos seis años, cuando depositó su confianza en Alejandra Portillo García. Aunque no vivían cerca ni iban a la misma escuela, ese nexo de Alejandra y Marta se mantuvo por siempre al punto de que Susana, la madre de Alejandra, se hizo también muy cercana al clan Castillo. Marta y su familia rescindían en Tartesos, un barrio de clase media de Sevilla. Aproximadamente en 2007, un adolescente llamado Miguel Carcaño se comenzó a ver con frecuencia en las calles del barrio. Miguel nació en abril de 1989 y era bajito y bastante tímido. El chico y su madre, Felisa Delgado, quien padecía una discapacidad física, habían sido abandonados por el padre. Desde entonces, Miguel se convirtió en un niño obediente, sacrificado y silencioso, que empujaba con esfuerzo la silla de ruedas de su madre día y noche. Su hermano mayor, por parte de madre, Francisco Javier Delgado, se había marchado años atrás del domicilio familiar en el distrito de La Macarena. Tiempo después, se casó con una mujer llamada Rosa María y tuvieron una hija. Empleado como guardia de seguridad de camiones blindados, pudo ahorrar y acabó por montar un bar en el barrio sevillano de Nervión. En el verano de 2007, la vida de Miguel dio un giro significativo cuando su madre falleció. Verse solo, de golpe, en la casa familiar vacía de la calle León 13º, era demasiado para aquel jovencito. Prefirió mudarse con Francisco, que para ese momento estaba divorciado, y era vecino de unos departamentos con urbanización cerrada colindantes con los de Marta. Para sumar más coincidencias, la hija de Francisco asistía al colegio San Juan Bosco, al mismo que acudía Marta todos los días. De tal modo, cada tarde, a Miguel le fue asignada la tarea de recoger a su sobrina. Fue así como Marta fijó la mirada en él y quiso que alguien los presentara. Se cayeron bien y empezaron a salir. Marta tenía 15 años y él 17. Según todos los testimonios, se trató del primer noviecito de la adolescente que intentaba conocer lo que se sentía con un romance y distaba mucho de tener en mente una relación seria. De hecho, fue tan breve que, a lo sumo, duró un mes. Además, Marta enseguida entendió que Miguel era bastante posesivo y celoso, algo que no le cayó en gracia. Sin embargo, cuando rompieron, Miguel ya estaba integrado al grupo de amigos de ella. De hecho, gracias a Miguel, se fueron sumando nuevos integrantes, porque un día llevó a Samuel Benítez, un joven divertido y cariñoso. A su vez, Samuel tenía un amigo más pequeño llamado Javier García Marín, que también se unió al grupo. En ocasiones iban juntos a la casa de León XIII a escuchar música y a pasar el rato. Entre tanto, Miguel inventó una historia sobre su vida, diciendo que su madre y dos supuestas hermanas suyas habían tenido un accidente fatal en auto. Curiosamente, ni a Antonio ni a Eva le simpatizó nunca a Miguel. Los padres de Marta lo veían como un joven problemático, hijo de una familia desestructurada, que le había condenado a una infancia difícil. Otras opiniones no lo favorecían porque lo consideraban presumido. Y el punto en el que todos coincidían era en que a Miguel le gustaban mucho las chicas y siempre andaba con alguna. Por ese entonces, su hermano Francisco mantenía una relación con una muchacha llamada María García Mendaro. A grandes rasgos, los adultos del barrio no tenían quejas del grupo de adolescentes, entre quienes se contaban otros integrantes como Cristián, Rocío, Gonzalo y Alfredo, cuyos apellidos y biografías se han mantenido en reserva. Su entretenimiento preferido era pasar la tarde comiendo semillas de girasol en un banco de la Plaza Santa María de Ordaz, a pocos metros de sus casas. No solían salir de discotecas, muy rara vez bebían, y casi ninguno de ellos fumaba. En cuanto a Alejandra, la mejor amiga de Marta, la oportunidad de conocer a Miguel y a los nuevos chicos le llegó un año después. Fue por esa época que Marta hizo en su computadora un collage con fotografías de todos, presidido por el lema de «Siempre Juntos». Luego, lo envió al grupo, pero en el cartel, una segunda consigna indicaba que debían ser o todos o ninguno. A la fecha, el comportamiento de cada uno de ellos seguía siendo el de unos chicos sanos. Asimismo, las aficiones de Alejandra y Marta eran más infantiles que juveniles. Entre ellas, destacaba ver películas de Disney, y cuando salían a un centro comercial, metían toda la ropa que podían en el probador de una tienda para hacerse fotos con el teléfono celular, como si fueran modelos. Podían estar seis horas así, haciendo fotos tontas, muertas de risa. Marta continuaba siendo la chica tranquila de toda la vida, especialmente inocente y muy apegada a sus padres. A juicio de sus más allegados, ella seguía enamorada de Miguel y éste, aunque saltaba de chica en chica, sentía algo especial por Marta, a quien aún celaba cada tanto. También era frecuente ver a Miguel yendo en moto a recogerla a la salida de clase. A los que lo conocieron, Miguel nunca les pareció una persona agresiva, pero sí podía ser temperamental. No era de ir buscando pelea, pero reaccionaba rápido, sin pensar en las consecuencias ni en un posible diálogo. Asimismo, era común que se enfadara por nimiedades. Cuando eso ocurría, se desahogaba pegándole a los muros hasta que le sangraban los nudillos. Transcurrido un tiempo, Miguel se empleó como personal de limpieza en un bingo del barrio de Los Remedios, al que llegaba puntual a las 5 de la madrugada. Un día, hacia finales de 2008, su jefe, llamado Juan, lo invitó a comer a su casa. El hombre tenía una hija llamada Rocío, de 14 años, con quien Miguel empezó a salir un poco más tarde, en noviembre. La madre de la chica, Soledad, lo invitó luego a vivir con ellos. Esa relación entre Miguel y Rocío, que había avanzado un poco más con la convivencia, transcurría al mismo tiempo que la amistad romántica que mantenía con Marta. Como la mayoría de las chicas de su edad, Marta representaba el perfil de la generación 2.0, es decir, era una usuaria de las nuevas tecnologías que, a través de Internet, generaba y administraba información, además de vínculos sociales. En su caso, la plataforma más usada era Twenty, y, en dichos foros, ella hablaba de chicos, fiestas, planes y fotografías en un lenguaje abreviado y directo, propio de los mensajes de texto. Esta red social, muy popular entre los internautas adolescentes, se convirtió en el diario personal de Marta hasta el 24 de enero a las 14.36, cuando dejó un comentario en una fotografía que había colgado su amiga Alejandra. Llovía en Sevilla aquel sábado 24 de enero de 2009. Del gran edificio de 12 plantas donde residía junto a su familia, salió Marta entre las 17 y las 18 horas, tras decirle a su madre que tenía que resolver un asunto con Miguel. Su padre, Antonio, se cruzó con ella en el portal cuando la recogía el joven y solo le hizo una advertencia. Recuerdo aquella tarde, recuerdo el último momento en que la vi, entrando yo en el portal, yo vine de compras, y, bueno, esto lo tengo como una foto fija. Y, bueno, y hora por hora, toda la noche. Estaba con Miguel Garcaño hablando y con una moto al lado, y solamente le dije, no irás a ir en moto, sabe que no me gusta, no me gusta por los peligros que lleva el tráfico y una moto tan pequeña y eso, ¿no? Y solamente le dije eso, y subí, como un día más. No podía pensar ni por un momento que fuera el último momento que la viera. Pero Marta no escuchó su consejo, y a bordo de la scooter Yamaha Aerox, de color rojo, tuneada con neones azules en los bajos, fue con Miguel hasta el paseo fluvial bajo el puente de Triana. Después, con la excusa de darle unos CDs, se fueron a la vivienda de la calle León 13. Lo que sucedió a continuación ha sido cuesta arriba de reconstruir en su totalidad, incluso para las autoridades. Lo único cierto es que, una vez que estuvo en el inmueble de Miguel, la vida de Marta se dirigió irremediablemente hacia un final trágico. Las múltiples versiones han coincidido, no obstante, en que la joven recibió uno o varios golpes fatales. El autor, o los autores, fue un asunto que siguió en entredicho a través de los años. ¿Fue Miguel, armado con un cenicero? ¿Acaso fue Francisco tras sostener una disputa por dinero con su hermano? Luego, todo apuntó a que en el sitio también estuvieron presentes Samuel, Javier y María, la novia de Francisco. Con respecto a los restos de Marta, el grupo se encargó de deshacerse de ellos, pero quienes actuaron y cómo se distribuyeron las tareas, ha sido imposible de precisar. Estábamos en el cuarto, discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo. Y en uno de los momentos, pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Esa burla. Mientras tanto, las horas pasaban y ni Eva ni Antonio tenían noticias de su hija. La hora de llegada era a las diez y media. De media a once menos cuarto, no más. Pero empezamos a echarla de menos a las ocho de la tarde, porque él ya tenía su teléfono móvil, no se despegaba de él, y ella daba toques. Susana, la madre de Alejandra, se comunicó entonces con Eva y comprendió cuán extraño era todo aquello. Acto seguido, Susana llamó a Francisco, quien amablemente la atendió y le dio una primera versión. Llamé inmediatamente a Eva, fue la que me confirmó que la hora que era, que no había llegado. Eso ya la verdad es que me pareció muy extraño, porque no estaba acostumbrada a llegar más tarde de las diez y media, y además siempre estaba comunicada con su madre. Si no me parece que la llamaba cada media hora. Era muy extraño. Eva se puso en contacto con Samuel a las 23.45, y le dijo que Miguel había dejado en casa a Marta a la medianoche. A las 0.45, Antonio se presentó en la casa de Miguel. El angustiado padre tocó y llamó a la puerta, pero del otro lado, únicamente hubo silencio. Nadie salió a abrirle. Fue por ello que, a las 2.10 de la madrugada, se hizo la primera denuncia por desaparición en la comisaría. Se cree que, más o menos por aquellas horas, Miguel regresó al domicilio de la familia de Rocío. Cuatro horas más tarde, se amplió la primera denuncia proporcionando más datos, entre ellos, el nombre, dirección y teléfono de Miguel. Se llegó a poner una tercera denuncia a las 13.30 del 25 de enero, 11 horas después de la primera. Samuel acompañó a la familia en dicho trámite. Pese a la angustia de los padres y a las tres denuncias formuladas, la policía no comenzó las actuaciones de búsqueda de inmediato. Esperaron 17 horas para ponerse en marcha. Entonces, tuvo lugar la toma de declaraciones al círculo íntimo de Marta. La primera rueda de prensa al respecto por parte de las autoridades se realizó el 27 de enero de 2009, mientras la familia iniciaba una campaña para hallar a Marta. Samuel y Javier se unieron al grupo en las batidas por la ciudad y ayudaron a difundir su imagen. Al contrario que sus dos cómplices, la frialdad de Miguel tras la desaparición de la chica avivó sospechas. No volvió a aparecer por el barrio ni llamó para interesarse por las labores de búsqueda. Era todo tan raro que abundaban los convencidos de que él sabía algo. Al poco tiempo, se recibieron llamadas que afirmaban haber visto a la muchacha en Jerez de la Frontera y en Cádiz. En paralelo, la red social Twenty se convirtió en un valioso apoyo para la familia y una poderosa herramienta que generó una ola de solidaridad sin precedentes entre los internautas de toda España, logrando convocar varios eventos y concentraciones. La repercusión en Internet fue enorme. Al teclear el nombre completo de Marta en el buscador Google, aparecían hasta 2.470.000 referencias. De ellas, 90.800 pertenecían a blogs personales, 4.400 a grupos en los que se interrelacionaban varios internautas y había más de 400.000 fotografías de la joven. Solo en Twenty, Marta tenía etiquetadas mil imágenes. Decenas de ellas procedían de su teléfono móvil y su cámara digital, subidas desde el ordenador de su casa. A todas ellas se sumaron las que sus conocidos enviaron para difundir su imagen a través de carteles con el número de la policía, así como los fotomontajes en los que sus amigos pedían que volviera a casa. La esperanza era la palabra común en muchos de estos comentarios de Internet, un llamamiento que se tradujo en un fenómeno social sin precedentes. Y precisamente desde las redes, no pocos comenzaron a señalar a Miguel como principal sospechoso. El 29 de enero, cinco días después de la desaparición, el juez de instrucción número 4 de Sevilla decretó el secreto de las actuaciones del caso. De allí en adelante fue muy difícil para los medios de comunicación acceder a información de las investigaciones. La familia de Marta recibió entonces la visita de los padres de Mariluz Cortés, quien había desaparecido en enero de 2008 y fue hallada muerta meses más tarde. Durante esa misma jornada, familiares y amigos se reunieron en una misa para pedir por el regreso de la jovencita. Desecho en lágrimas, Samuel se esforzaba por mantener en alto el ánimo de todos, repitiendo que la iban a encontrar y luego celebrarían con una gran fiesta. Siempre cerca de él se movía Javier, al que muchos le oyeron gritar con rabia que si alguien le había hecho algo a Marta, él se lo haría pagar. Al día siguiente, 2.000 personas se manifestaron en Sevilla para pedir el regreso de la joven bajo el lema Todos somos Marta. Una nueva manifestación, convocada el 7 de febrero, reunió a unas 3.000 personas que demandaron una mayor investigación del caso. Fue en esa época, y a propósito de las declaraciones brindadas en la comisaría, que todos se enteraron de la verdad sobre la familia de Miguel. La mayoría se quedó de una pieza, incapaces de entender la razón para inventar la dramática historia del accidente de tránsito fatal. Quienes no se sorprendieron para nada fueron Antonio y Eva, que ya intuían algo raro en él. El 13 de febrero, los agentes se llevaron detenidos a Miguel y a Samuel, este último como presunto cómplice. Junto a ellos, también se detuvo a Javier, a la fecha menor de edad. Al día siguiente, 14 de febrero de 2009, Miguel confesó que había acabado con la vida de Marta y luego arrojó el cadáver al río Guadalquivir. Tras la declaración, Antonio sentó a sus hijas, Lorena y Mónica, y con la voz más amorosa y serena que pudo, les informó la trágica noticia. Los demás chicos del grupo estaban seguros que nunca podrían recuperarse de la pérdida de Marta ni de la traición de los tres amigos detenidos. Mención aparte merece el caso de Alejandra, consternada por el triste fin de su mejor amiga, a manos de personas en quienes confiaba. Miguel Carcaño ha confesado el asesinato de Marta. Yo colgué el teléfono, recuerdo tirarme en el suelo a llorar. Segundos más tarde, me llaman de nuevo, yo ya no sé ni cómo cogí el teléfono, me dicen Alejandra, dime por favor que te suenan las iniciales S, B, P. Claro, yo inmediatamente entré en shock, porque yo sí que no me lo podía creer. Que una persona que estuvo ese 24 buscando con nosotros, una persona que ha sido capaz de darle la palma en la espalda a su padre, de ponerse frente a esos padres y decirle, la vamos a encontrar, que esa persona estuviese involucrada en el caso Marta. Y claro, cuando a mí me dicen S, B, P, a mí se me vienen a la mente Samuel Benítez Pérez. En el barrio todos aludían a una amistad muy estrecha, a una lealtad llevada al extremo en la que, para guardarle las espaldas a Miguel, traicionaron hasta el límite a Marta. Esa opinión era compartida por el jefe superior de policía de Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra. Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid, indicó que el perfil de Miguel encajaba con el de la incontinencia conductual grave. Es decir, un joven que, para ocultar su inseguridad, desarrolló un yo hipertrofiado e inatacable, que reaccionaba con violencia impulsiva desmedida e inmediata cuando se sentía agredido. Por su parte, el psiquiatra José Cabrera también aportó un perfil de Miguel. Se desarrolló entonces un intenso dispositivo de búsqueda en las aguas del río, que implicó la actuación de múltiples fuerzas, entre autoridades portuarias, helicópteros, perros, especialistas, excavadoras y camiones. Quizás, se trató del operativo más costoso a la fecha llevado a cabo en España. Posteriormente, fue arrestado Francisco, y la última imputación recayó sobre María. Asimismo, se investigó a la familia de Rocío por su posible implicación o apartación al caso. Sin embargo, cuando a ella le tocó rendir declaraciones ante los agentes, se negó a hablar. En un caso que se caracterizó por las sorpresas, el 17 de marzo, Miguel hizo un cambio en su declaración. Según esta nueva versión, tanto él como Javier intentaron abusar de Marta. Pero fue Javier quien la amenazó con un arma blanca y, acto seguido, le oprimió el cuello hasta impedirle respirar. Luego, entre ambos, se deshicieron del cadáver tirándolo a un contenedor de basura. Como era de esperar, a lo largo de dicha declaración y reconstrucción de los hechos, Miguel incurrió en grandes incongruencias. Sin embargo, para las autoridades, esa versión resultó la más creíble en cuanto a la forma de deshacerse del cuerpo. A raíz de ese giro expresado por Miguel, el cuerpo comenzó a buscarse en el vertedero de Alcalá de Guadaira, que recibía toda la basura procedente de Sevilla. Debido al largo tiempo transcurrido y a la gran cantidad de desechos, los integrantes del operativo calcularon que habría que remover unas 40.000 toneladas de basura para obtener algún resultado. Mientras continuaba la investigación, al fin Rocío quiso contar lo que sabía. La jovencita sostuvo que vio salir y entrar a Miguel por la ventana del dormitorio que compartían en la madrugada siguiente al crimen. Cuando le tocó el turno a María, mencionó en sus declaraciones que solo pisó el lugar de los hechos en la madrugada con el objeto de estudiar. Luego se quedó dormida y no se percató de nada raro. A su vez, Rosa, la exesposa de Francisco, ofreció una versión que le sirvió de coartada al decir que él pasó la noche del crimen entre las 21.15 y las 23.30 horas con ella y con su hija en común. En medio de tantas versiones, Antonio y algunos medios de comunicación creían en otra hipótesis, que incluía detalles no declarados por los imputados, dado que Juan, el padre de Rocío, había trabajado en un crematorio de residuos biológicos, el cuerpo pudo haber sido incinerado. Dos días después, el 19 de marzo de 2019, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su función de ministro del interior, anunció que la búsqueda se debía detener, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda se estaba quedando sin fondos económicos para darle continuidad. Mientras la orden definitiva llegaba, se buscó en zonas cercanas a las que los implicados solían frecuentar, y también en pozos, zanjas, vagones de tren sin uso y dos apartamentos en la costa de la provincia de Cádiz de la familia del Castillo. Igualmente recorrieron áreas peligrosas en las que solo abundaba la soledad, sin luz natural, en donde los investigadores arriesgaron sus vidas. El operativo se detuvo el 30 de abril de 2009, a la espera de una orden judicial que decidiera si los trabajos debían continuar. Más tarde, Rocío aseguró que Miguel le había confesado que escondieron el cuerpo en un descampado en Camas, Sevilla, lo que llevó, por una nueva orden judicial, a una tercera búsqueda en dicha zona el 30 de septiembre de 2009. La misma resultó infructuosa y Rocío reconoció que ella misma dudaba de la veracidad de lo que él le decía. Entonces, Miguel cambió de nuevo su relato sobre los hechos, diciendo que desconocía el paradero de los restos porque, en realidad, quien acabó con la vida de Marta fue su hermano Francisco. El 24 de enero de 2011, en un tribunal de menores, arrancó el juicio contra Javier. Se le imputaban los cargos de acceso carnal y asesinato. Por entonces tenía 17 años y se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de seis años de internamiento en un centro. Javier subió al estrado para declarar que no estuvo en el departamento de la calle León 13 aquella noche. Luego, Rosalía García, su madre, confirmó su coartada. Exactamente tres meses después, el juez dio a conocer la sentencia. Javier quedaba absuelto de ambos delitos. En cambio, fue condenado por encubrimiento, por lo cual debería estar tres años ingresando en un centro de menores. El 17 de octubre de 2011, en medio de un gran despliegue policial, se inició el proceso judicial contra los demás acusados. Miguel, Samuel, Francisco y María. A las afueras del tribunal hubo incidentes. La presión del público era tan intensa que incluso llegó a haber problemas con el cordón policial durante el arribo de los cuatro imputados. La fiscalía anunció que tenía previsto solicitar 52 años de prisión para Miguel, acusado de forzamiento a tener intimidad y asesinato. También pediría condenas de entre cinco y ocho años para Samuel, Francisco y María. El juicio fue largo y complicado. En el proceso comparecieron 90 testigos, 15 peritos y se contó con la ayuda de 30.000 escuchas telefónicas, ADN hallado por la policía científica y elementos tales como fotografías y objetos encontrados en la escena. En su turno en el estrado, Rocío ratificó que Miguel le dijo que le quitó la vida a Marta, eliminó pruebas, implicó a los otros acusados y que ocultó los restos en una arboleda de camas. A las distintas versiones suministradas antes, Rocío sumó otra que implicaba directamente a Francisco, asegurando que, tras el golpe dado por Miguel, ambos hermanos le pegaron a Marta cuando yacía en el piso. Para cerrar, la joven admitió que fue el miedo el que le hizo negarse a hablar al principio, pues había sido amenazada. En lo que fue un momento especialmente tenso del proceso, se reprodujo un audio de una conversación telefónica entre Miguel y Samuel. Luego, hubo un cruce entre ambos en la corte. Lo único que te quiero decir es que ya que estás implicada conmigo, que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. Te voy a contestar, ¿crees ladrón que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. El 8 de noviembre de 2011, muchos medios de prensa anunciaron una posible nueva línea de investigación abierta por la policía. que dejaría casi resuelto el crimen y que podría paralizar el juicio, ya que incorporaría datos más esclarecedores, aunque no estarían relacionados con el paradero del cadáver. Efectivamente, unos días después la Fiscalía anunció la apertura de una nueva línea de investigación con los datos que un nuevo testigo aportó. Esa persona afirmó haber acercado a Francisco al hogar donde ocurrió el crimen. También dijo el Ministerio Público que la policía seguía investigando otras aristas de los hechos. Antonio afirmó entonces que no aguantaba más y que para el miércoles 23 de octubre del mismo 2011, contaría algo que, al parecer, no había salido a la luz. Ese mismo día, dijo que se trataba de unas grabaciones de una cámara en un portal donde se podía apreciar que Francisco salía del domicilio de su exesposa, Rosa. Esa grabación derribaba la coartada que Rosa había dado al decir que, en el momento de los hechos, él estaba con ella y su hija. No obstante, dado que las imágenes estaban muy borrosas, no fueron aprobadas. Después de duras labores, el 22 de noviembre de 2011, la policía científica confirmó la existencia de sangre de Marta en la chaqueta de Miguel. Asimismo, se encontró una mezcla del perfil genético de Miguel y el de María en un rollo de esparadrapo, mientras que en un cable de una extensión eléctrica había ADN de Francisco y María. Este cable habría sido supuestamente usado para impedirle a Marta respirar. De tal modo, María, que siempre juró que no había visto nada porque se quedó dormida, fue acusada de profanación del cadáver y encubrimiento. En enero de 2012, se anunciaron las siguientes sentencias. Miguel fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel, con prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta, por espacio de 30 años. A la vez, debía pagar un porcentaje de los costos del juicio, así como indemnizar con 306.500 dólares a los dos progenitores de la víctima y con 32.800 dólares a cada una de las hermanas por el daño moral causado. De obtener un tercer grado en prisión, equivalente a buena conducta y asistencia a talleres, podría estar en las calles en siete años. En cuanto a Francisco, Samuel y María quedaron en libertad, lo que provocó el malestar de los familiares y amigos, así como una notoria indignación en redes sociales. Aunque había, sin embargo, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España o Tribunal Constitucional de España. De momento, la familia de Marta anunció que planeaban recurrir ante el Tribunal Constitucional el fallo de Francisco y reclamar por perjurio. Un importante número de abogados y expertos se pronunció entonces sobre el proceso judicial y sus conclusiones. Según se conoció luego, en noviembre de 2013, Francisco y Samuel reclamaron a la familia de Marta el pago de 2.700 dólares en concepto de costes judiciales. Si bien Lorena y Mónica se mantuvieron siempre activas en la búsqueda de Marta, en todo ese tiempo se negaron a dar declaraciones sobre el caso. Sus días transcurrían sin consuelo. Demasiadas noches soñaban con ella y en muchas de esas ocasiones, aceleraciones, aquella hermana mayor, que cada vez se les desvanecía más, intentaba decirles dónde estaba su cuerpo. Y por ello, Mónica se tatuó su nombre junto a una mariposa. En cuanto a Lorena, decidió homenajear a su hermana poniendo su nombre a la hija que tuvo en 2015 a los 19 años. Para 2017, un medio sevillano publicó que Javier, ya en libertad tras cumplir su pena, y Samuel disfrutaban de una nueva vida en Roñac, un pueblo del sur de Francia. Allí, uno como modelo fotográfico y el otro como consultor, intentaban olvidar el caso del que formaron parte. En la localidad, ambos consiguieron rodearse de gente que desconocía su pasado, contando así con un nutrido grupo de amigos y, además, habían encontrado un mecenas para sus nuevas dotes artísticas. No obstante, en las redes sociales que se habían abierto, pero que luego cerraron, usaban apellidos distintos a los suyos. A una década de la tragedia que cambió sus vidas para siempre, en 2019, Lorena y Mónica juntaron valor y concedieron una entrevista a la prensa. Entonces, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, admitieron que su madre siempre se sentía mal y que, aunque su padre intentaba sonreír, su tristeza era evidente. Las dos coincidieron en que lo único que mantenía en pie a Antonio era cuidarlas a ellas e insistir en la búsqueda de Marta. Fue Mónica quien afirmó que, de haber sido Marta hija única, su padre ya estaría en la cárcel. En 2022, Javier y Rosalía, su madre, reconocieron que mintieron en el juicio cuando dijeron que él no estaba en el departamento el día que perdió la vida Marta. Sin embargo, ambos se negaron a responder más preguntas. Por tal motivo, se les condenó por falso testimonio, debiendo cumplir una pena de dos años de cárcel. También tendrían que pagar una multa de 1.575 dólares. Asimismo, les correspondía indemnizar a la familia del castillo con un pago de 16.400 dólares cada uno. La abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, manifestó luego que el proceso les dejaba un gusto amargo, ya que quedaban por fuera pruebas muy importantes. A su juicio, en el caso de Javier y Rosalía, reconocerse culpables tuvo como única finalidad evitar la declaración de los testigos para que no se supiera qué pasó esa noche. Posteriormente, Antonio aprovechó para recalcar que haría lo posible por sentar en el banquillo a Francisco, de quien, tanto él como su esposa, llevaban años sospechando que fue el verdadero autor. Dado que la vivienda de Miguel fue embargada por impagos de la hipoteca y pasó a una inmobiliaria, la familia de Marta la adquirió. El trámite en cuestión tenía un objetivo, ofrecérsela al propio Miguel a cambio de recibir una confesión sobre el paradero del cuerpo. Pero incluso esa gestión fue en vano, pues la petición no fue respondida. Meses después, Eva y Antonio optaron por venderla. La búsqueda de Marta se ha alargado durante los últimos 14 años y ha atravesado numerosas fases. En muchas ocasiones se han tratado de pistas fiables que, en cambio, nunca han llegado a concretarse. Su abuelo, José, ha sido pieza activa de las labores. En épocas más recientes, Antonio buscó apoyo de Luis Albiar, un técnico de georradar. Con el avance de la tecnología, entró en escena una cámara termográfica, multiespectral e infrarroja. Valiéndose de dicho artilugio y un dron, Luis inspeccionó en las conocidas zonas calientes, es decir, aquellos puntos en los que se creía más probable que pudieran estar los restos de Marta. Sea como fuere, de hallar hechos probables, Luis señaló que alertarían a las autoridades para que la policía científica, antropológica y forenses comenzaran las labores pertinentes en la zona. Hasta julio de 2023, ese hallazgo no se ha producido. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!